¿Qué es el estudio de Google y Fenalco? Aprendí muchas cuestiones técnicas para sistemas y para la vida, puesto con ellas he aprendido a saber llevar problemas, encontrar soluciones y poder llevar a cabo varios proyectos. Mi gran sueño es poder llegar a ser un gran productor musical o audiovisual, en el cual me pueda concentrar en generar nuevas canciones, nuevas producciones musicales a los nuevos artistas o crear mis propias canciones para mostrárselas al mundo. Gracias a la nueva carrera que voy a poder estudiar en el ITM, la tecnología en informática musical, siento que puedo llegar a hacer grandes composiciones y ayudar también a que por medio de este estudio o el medio de las creaciones, enseñarle a los nuevos jóvenes o a las nuevas generaciones de que estudiar vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!